¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Oh, qué bueno! De los mejores champiñones de lomo que he probado ¡Eres tú, Toriko! Ya decía yo que había olido algo delicioso Huele a carne, dejadme probar ¡Eh, vaya! Pero si es Luffy Si tienes hambre tienes que probar un poco Considéralo mi manera de darte la enhorabuena Espera, ¿lo dices en serio? Esto está muy rico Y tan solo lo has puesto a la parrilla Seguro estaría incluso más rico si Sanji lo cocinara Es el mejor cocinero del mundo La comida de Komatsu tampoco está mal Es el cocinero jefe de un hotel de lujo Vaya, pero Sanji es mejor Lo dudo, hay pocos chefs en el mundo Con tanto talento como Komatsu Parece que opinamos de forma diferente En ese caso Podemos reunirlos para que cocinen los dos Y hacer una degustación ¡Por mí, perfecto! Ya se me hace la boca agua Chigano, pondré los ingredientes Puede que incluso pueda crear un menú completo Es una pena que vaya a ser yo el vencedor Pero el rey de los piratas Te conseguirá tus ingredientes Mira, Ichigo, es la primera vez que sale ¿Qué quieres decir? Parece que sois los únicos que estáis emocionados Ah, así que también habéis conseguido llegar Espera, ¿quién eres? ¡Eh, qué descaro! Soy Ichigo Kurosaki Te acordarás de mi nombre, ¿verdad? Soy Naruto Uzumaki Ni siquiera has dado la posibilidad de responder ¡Uy! Solo sentía curiosidad por saber de qué hablabais ¿Creéis que podría unirme? Sí, dejad que nos metamos en el ajo ¿En el ajo? Oh, lo siento, Toriko ¿Tienes suficientes champiñones? No te preocupes No te preocupes Tengo un montón Están realmente sabrosos Eso no es lo que nos interesa Queremos hablar de ganar el torneo Pero no me negaré a hablarlo almorzando Lo mismo digo Eso huele de maravilla Todos comen un montón Falta Goku para comer muchos también Estos son los cuatro de la historia A las cuatro historias que hay Ya veo ¿Queréis que luchemos juntos en la final? No suena mal, pero... Lo siento Pero no pienso dejaros vencer Pues claro que no Y nosotros tampoco lo pondremos fácil En este mundo Solo sobreviven los más fuertes Quiero comer carne a la brasa Y seré yo quien gane Eso es lo que he decidido Eh, yo también he decidido lo mismo Me convertiré en Hokage Y protegeré a todos los de mi aldea Y nadie se quejará si gano este combate Perdona por aguarte la oferta Pero no me interesa ningún premio Por la victoria Lo que sí quiero es pelear Contra los rivales más fuertes Quiero pelear para averiguar Hasta qué punto soy capaz De proteger a los demás Así que todo el mundo quiere vencer Lo siento Pero no perderé Hasta que luche contigo, Tórico Así que será mejor Que tampoco te dejes vencer Vale, entendido Nos veremos de nuevo en la final Tiempo hasta que empiece la primera ronda Y si nos relajamos Y nos tomamos las cosas con calma un rato No No hay calma La primera ronda comenzará en breve Equipos participantes Venida al Coliseo Listos para matarme Participarán el equipo de Luffy Y el equipo Ken Zero Me mola Va a haber un torneo de verdad Así que has llegado al Coliseo, Luffy Sabía que lo lograrías Así que ese es Luffy, eh Puede que sea algo flaco Pero parece un soldado de primera Ese cumplido no es de los que No es de los que aprecia a Luffy Está decidido de convertirse En el rey de los piratas Tienes razón, Tsuruji Su corazón es refrescantemente puro Kenshin, creía que te había dicho Que me llamaras Momo Recuerda que nos guardamos Las espaldas mutuamente Sí que me lo habías dicho, Momo Aunque tuvo lugar recientemente Tengo la impresión De que mi primer encuentro con Momo Fue hace siglos Eh, también También te diriges al Coliseo de Combate Así es Pero esto que es Parece que estás solo Pretende ganar el torneo sin ayuda Bueno, no sé a quién puedo confiar Así que es más fácil luchar solo En ese caso supongo que No querrás unirte a nosotros, ¿verdad? Parece que este no va a ser el último episodio Porque va a haber chicha por aquí, parece No te importa, ¿verdad? Ken Siro Siempre estoy a favor de ser piadoso con otros viajeros Creo que es una idea excelente Esperad, no os entusiasméis Solo me unirá a vosotros Y sois duros ¡Ken Siro! ¡Oh! Ken Siro, ¿acabas de golpear su punto de presión? Sí, pero me bloqueó Es un luchador muy capaz, sin duda En ese momento puedo concentrarme Y controlar toda la energía de su cuerpo Sin duda es genial Oye, ese saludo repentino ¿No ha sido algo grosero? Si queréis conocer mi fuerza Debemos haber luchado Tienes razón, lo siento De acuerdo, lo haremos correctamente Espera un momento Si amigo tuyo parece muy entusiasmado Me enfrentaré a ambos a la vez Supongo que no tengo opción Dejad que os presente a mi espada no letal Ya estás muerto ¡Ken Siro, no puedo matarlo! Vale Vamos a por todas ¿Cómo se llama el mono de Kaito? ¿Se llama? ¡Ah! ¿Cómo se llama? Bubbles, Bubbles, Bubbles Tranquilo, tranquilo Lo he adivinado Una pregunta de una serie que conozco Ken Siro Así me llamo Ken Siro Soy la verdadera sucesor del antiguo arte Del puño de la estrella del norte Estoy preparado para cualquier cantidad de enemigos ¡Mil! ¡Diez mil! Vale, vale Estoy probando ataques, eh Es una pequeña prueba Vale Vale Nos han dado los col... Los... A los pinchitos a los dos ¿En serio mete estas toñas el Kenshin este? ¡Madre mía! Le conozco, eh Le conozco, no Luego hay alguien que dice ¡Oh! ¡No lo conoces! ¡Oh! A mí me da igual darme a mí un golpe Mientras se lo dé a él ¡Madre de Dios! La que le ha caído al pavo ¡Oh! ¡Oh! ¡Momo! Te la llevaste Para ti Esto no sé qué significa Tengo ni idea de lo que significa Esa jaula cayendo La que le ha caído Al... Loco Al loco de la pradera Este, al Momo ¡Ah! Me han derrotado Bueno, éramos dos contra uno Si hubiéramos luchado uno contra uno Habría sido muy distinto Bueno, al menos ahora sé que seréis buenos compañeros Con mucho gusto me iré a vosotros Me llamo Momotaro Tsurugi Pero podéis llamarme Momo Me llamo Kenshi Himura Y este es Kenshiro Me gustaría pedirte que lucháramos otra vez Bueno, ya somos dos Creo que nos llevaremos bien El Kenshiro no lo conozco No, no, no sé de qué serías La primera ronda somos nosotros Vale ¿Quién es ese tal Kenshiro? Al que nos enfrentamos ¡Ey! Aquí Parece que vamos a enfrentarnos a un tipo increíblemente fuerte ¿Y por qué es de estilo diferente el dibujo? Tan diferente El de Kenshiro Si yo también estoy impaciente Estos dos tipos deben ser de tus amigos Sí que lo son El espadachín pelirrojo es el hábil Kenshi Himura Y el otro es Kenshiro El sucesor del puño de la estrella del norte Sabe dar puñetazos El pelirrojo es un espadachín, ¿no? Me gustaría verlo luchar contra Zoro Aunque el combate no estaría muy reñido Al fin y al cabo Zoro Es el mejor espadachín del mundo Solo soy un simple trotamundos No pretendo competir contra el mejor del mundo en nada Solo quiero ser capaz de proteger a quienes me rodean Con eso me basta Creo que debería ir de existir de tu empeño De verlo luchar contra Zoro ¿Por qué no luchas tú y demuestras el poder de la amistad? Tú sabes que nadie lo formidable que puede ser ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tengo ganas? ¿Tengo que ganar? No ¿No? Como si el capitán de los piratas Lo del sombrero de paja Perdido alguna vez Cualquiera que diga que me derrotará Encontrará mis puños como respuesta Tendrás que usar hasta tu última técnica secreta Que comienza la primera ronda Empieza el combate Sí, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Con Luffy ya hasta la muerte Vamos Evidentemente el torneo va a ser con Luffy y todo Vamos a por todas Esa armadura es genial También puedes cambiar de forma Estamos con lo de Sella ¡Wow! Tiene pantalla y todo ¡No! Me ha atacado otro por detrás ¡Qué sucio! Pero te la llevas Por atacarme por la espalda Y el otro viene ¡Wow! Hemos atacado a la vez Y él siempre Ellos siempre van mucho más rápido que yo Se va rompiendo el escenario ¡Qué guapo! Uy, si ella te ha quitado un montón de vida, compañero ¡Vamos! 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 Cercando Joder, que lento es Me cago en todo ¿Por qué todos mis ataques son muy lentos? ¡No! ¡Uf! Ostras, que tiene más brazos y todo Hostias Seiya Madre mía Me ha matado a Seiya Claro, y no le rompe la La defensa, no le rompe eso Ese ataque no le rompe la defensa, no ¡Pero macho! Es que atacan mucho más rápido que yo todos Mata ya a este ¡Hombre, ya! Hombre, es el torneo, ¿no? Esto en teoría es lo más difícil Vamos a por todas Mátalo, anda, Luffy Reviéntale la cabeza ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguanta, eh! El Kensiro este Pero aún así No es suficiente Bueno, yo estoy prácticamente muerto también Prácticamente no Estoy muerto Como todos los movimientos de mis personajes son lentos Como si no hubiera un mañana Pues es lo que tiene Qué malo vamos, ¿eh? ¿Por qué van todos a por mí? Si puede ser ¿Me lo podéis decir? Vamos No, otra vez No ¿Y a quién se lo hace? A mí, ¿no? Pues se lo hemos cortado No voy a dejar que te muevas, Kensiro Tengo que matarte Que no queda nada 30 segundos ¡No! ¡Ah! ¡Seiya! ¡Vamos, Seiya! ¡Toma ya! ¡Qué buena! ¡Oh, oh! Lo echaremos las veces que haga falta Nadie podrá vencer ¡Sí, señor! Seiya La ha matado Pensé que había sido al revés Y yo ¡No! Así me gusta Seiya Uf, ha estado complicado Eso sí, ¿eh? Se nota que son duros ya Vaya, tus amigos y todos sois duros ¿Ves? Momo Mucho más de lo que pensaba Pero eso no cambia el hecho De que nosotros seamos mucho más duros No hemos estado a la altura Sin embargo ¿Por qué me siento tan animado? Adiós, Luffy Espero que volvamos a vernos ¡Spléndido, Fantástico! El vencedor es el equipo de Luffy ¡Woo-hoo! Nos hemos estado esforzando mucho Desde la primera ronda Tengo ganas de que lleguen las semifinales Ahora comamos algo ¡No! No vamos a comer nada Vamos a seguir el siguiente combate Que por cierto es contra Es hora de la semifinal del torneo de combate Jump El equipo Luffy Y el equipo Sasuke Acudid al Coliseo Y si no Os llenaré de agujeros El equipo Sasuke Es la primera vez que oigo ese nombre ¿Serán duros o qué? Eso espero Al fin y al cabo Derrotaron al equipo Ichigo Para pasar a la semifinal ¿Ah, en serio? Mi ojo puede ver la oscuridad claramente ¿Eres Sasuke? Uchiga Sasuke El último de mi estirpe ¿Sabes cómo es un combate Narrado con los ojos? Mi Saringan Te lo enseñara Y este colgado ¿Quién es? Toguro Han pasado tantos años Desde la última vez Que me hirvió la sangre Vaya, mira sus músculos Lo más feo que hay Solo soy un demonio sin talento Lo único que sé hacer Es controlar estos músculos Te enseñaré el aspecto al 80% Solo al 80% de poder No nos estás tomando tan en serio Como deberías Deberías enfrentarte a nosotros al 100% ¡No! ¡Al 120%! Ace, tienes razón ¿Cómo te atreves a menospreciar a mi querido Luffy? Vuelve a insultarlo delante de mí Si te atreves ¿Por qué os estáis poniendo tan furiosos? Hagamos esto Tu presencia de espíritu es soberbia Procede, te aplastaré La cosa empieza a caldearse Que comienzan las semifinales Ah, solo son dos No son tres Bueno, tampoco la ayuda es que sea gran cosa Pero bueno Vamos a poner a Hancock esta vez Y de ayuda a Seiya Puño meteórico O cometa Pegaso Puño meteórico ¿Qué? Ah Pregunta El Consejo de Estudiantil de la Gamia Joaquin Uwa Se compone de cinco puestas Presidente, Vicepresidente Secret... ¿Y qué más? Eh, líder Secretario de Asuntos General Y consejero de Diploma De... Una idea No tengo ni idea Es el momento de acabar con eso Con todas estas peleas Estas peleas Han pasado tantas señores de la última vez Que me hirvió la sangre Estoy ansioso Qué feo es el copón El... Con... Covers Oh, gran defensa Vale, parece ser que... Es que tenemos pelea interesante Mete, mete buenos guantazos ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? Vamos, transformate Vamos, tía Secando Quería hacer el bazooka Pero me he confundido Pilla esa Sí señor Esto es cálite Este piñón de Sasuke ¡Pum! ¡Hala, hijo! He perdido ahí ¡Todo para ti! ¡Sasuke-kun! Creo que he dado a los dos, eh Sí, he dado a los dos Madre mía Estoy haciendo de todo, eh Bueno, esto... Esta ha sido fácil No te cabrezas ¡Hasuke-kun! Esta vez he sido yo más rápido ¡Uy! ¡El fuego negro de la materatsu! ¡Eh, eh, eh! Cuidado con lo que haces, eh Te voy a pegar Unas somantapuñetazos Que te va a estorbar el cielo Para dar vueltas ¡Oh, le sella otra vez! ¡Ja, ja, ja! Le he mandado el ayudante Y la ha matado, eh Echaremos las veces que haga falta ¡Sí, señor! ¡Seiya! ¡MVP de la partida! ¡MVP! Nivel 21 y nivel 20, Seiya Seiya MVP Seiya MVP Tenemos un ganador de vencedores ¡El equipo Luffy! Ahora toca la final Me muero por saber Quien nos enfrentaremos La voy a hacer ahora, ¿no? Pero antes tengo que llenar el estómago La final Toriko, Goku y Zebra Ojito al dato, eh Ha llegado el momento de la final El equipo Luffy se ha abierto paso Hasta la final ¡Sí! Será el rey de los piratas Solo nos falta un último paso ¡Impresionante! Teniendo en cuenta Que solo eres mi hermano pequeño Sí que es impresionante Acabas de darte cuenta No tienes ojos para el talento Yo vi su potencial al instante Quiero devorar un banquete entero Cuando gane Y ahora el equipo Toriko Luffy y Toriko No me perdería por nada El combate de estos glotones ¡Oh! ¿Me estás ignorando? No seas tan arrogante Únete a mí O enfréntate a la extinción Vaya, todo el mundo parece muy fuerte ¡Qué emocionante! Estoy impaciente por empezar a pelear Un combate de glotones ¡Qué poca delicadeza! Pero parece que has conseguido Llegar a la final, Luffy Pues sí Pues todos comen Pues claro que si voy a ser el rey de los piratas No pienso perder durante el camino Siento decepcionarte Pero seré yo quien gane Eso sí Luego te invitaré un buen almerzo ¿Eh? Pero si ganamos ¿No piensas invitarme? Es un dilema ¿Qué hacemos, seis? No puedes tener dudas Solo por una cosa así Parece que todos tienen motivaciones muy fuertes Pero el ambiente se está caldeando mucho ¡Que comience la final! Final AK además, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, en ver sus combates Bueno, sí Luffy va a luchar Y me parece correcto, sí Me... A Hankook me gusta Porque va inmovilizándolos Aunque sea de lejos Yo le voy a centrar Aunque ya la peguen Eh... Congela a los que estoy pegando yo Entonces va perfecto Al lío, Toriko Toriko Vamos, no montes tanto escándalo Nuestros enemigos están aquí Nada de luchar a medias tintas Debemos tomarnos este combate en serio Goku Goku, Goku Ya, checando Ah, ¿por quién vamos? Pues parece ser que Goku ha sido el elegido Eh... Justo el del nivel me ha roto Uh... ¡A volar, Goku! Venga, ya secando Hankook, ataca, por favor Vale, buena Hankook ¿Veis lo que decía yo? Que los... Le centramos la atención en uno Y me los bloquea a los dos O sea, bueno, me bloquea a uno Y al otro le están pegando a ella Así que perfecto Goku la que te está cayendo Compañero Ya que estaba bloqueando yo Porque sabía que venía Toriko Pues de momento La más difícil ha sido el primer combate Vale Todos los tres con la misma pose Ostras, vaya jamejameja Que me acabo de comer Así De... 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 Al piñón A ver, ¿a por quién vamos? A Puerto Rico Sí, hay que ir a Puerto Rico Venga, hombre Como no le he dado Ayúdame, Seiya Correcto Eso sí, me han quitado mucha vida Y no sé de qué ataque Venga, vamos Por favor Dale bien, eh Ya, ahí la he dado bien Vale Toriko Muerto Y Goku se comió Una sabrosona Perfecto Y ahora Goku Te toca a ti Bueno, se ha quedado Una de vida Esto está hecho ya Sí señor Tenía que haberle dejado a Seiya Ahora que lo pienso No puedo perder Sí señor, eh A tope de power El torneo en un momento Me lo ventilo Luffy 22 Ace 20 Tenemos un ganador El vencedor es el equipo Luffy Lo logramos La victoria es nuestra Mira Karim Que empiece la ceremonia de premios Equipo Luffy Un paso adelante Jeje Gracias, gracias Esto es duro ¿Cómo diablos hemos perdido? Ni hemos sido imprudentes Ni hemos despreciado Ni hemos despreciado a nuestros rivales Hemos perdido limpiamente Eso es todo Lo más fuerte se han ganado Así funciona la naturaleza Enhorabuena por la victoria Enhorabuena por la victoria Luffy Habéis luchado muy bien Luffy Tu equipo también Tórico No, no, no solo vosotros No, no solo vosotros Todos los equipos han estado maravillosos Aquí están Aquí están vuestras menciones Y el vale del premio Tomad, por favor ¿Un vale? ¿Para qué? Dice que ¿Cuál es nuestro premio? ¿Ves? El deseo que pidamos Espera un momento ¿Qué dice la letra pequeña? ¿Qué significa todo esto? Hace que parezca que Veamos Válido por un Deseo De cualquier clase Solo si sabes Solo si salvas Al mundo de la destrucción ¿Pero esto significa Que el mundo será destruido? Pronto este mundo Se sumirá en la oscuridad La aparición del barco oscuro Es un presagio Sin embargo Mi poder no basta Para detenerlo Por eso decidí celebrar Este torneo Héroes de Jam Prestadme vuestra fuerza Vosotros poderes Vuestros poderes Son necesarios Para salvar este mundo Sin poder No solo podemos Enfrentarnos a la oscuridad Sin nuestros lazos No resistiremos Frente a las sombras Pero habéis superado Estas pruebas Habéis demostrado Disponer de ambas cosas Engañarnos de esta forma Es imperdonable Es verdad Perdonar por No confesaros La verdad antes No podía permitir Que el enemigo A averiguarse Lo que estaba haciendo Por favor Héroes de Jam Prestadme vuestro poder Y salvad al mundo A mi me parece un buen plan Dejámoslo en mis manos Sinceramente Luffy no te piensa Las cosas dos veces Supongo que de lo contrario No sería Luffy Bueno Vais a decirme A quien tengo que enfrentarme O que Si les conoce Como los fantasmas oscuros Seres malvados De los confines oscuros Hace mucho Mucho tiempo Fueron Se han perdido su poder Entonces solo tenemos Que acabar con ellos Preparémonos Para azarparéis Esperad Lleguemos Llegar a los confines oscuros No es tarea fácil Hace falta Las tres llaves Que se usaron Para sellarlos Son las llaves De la amistad El triunfo Y el esfuerzo Conseguirlas Es vuestro primer desafío O sea que hay mucho más ahora Así que es como Una búsqueda Del tesoro pirata Fabuloso Entonces Aquí está Vamos esperando Espera un momento ¿Crees que puedo ayudarte también? Si el mundo se acaba No habrá más ingredientes Si yo también ayudaré Os guste o no Solo confío en mí mismo Para proteger a mis seres queridos Yo también iré No me quedaré de brazos cruzados Si mi aldea está en peligro ¿Tú qué dices Luffy? Deja la decisión en tus manos Por supuesto Que está bien Cuanto más seamos mejor ¿No? Toma ya Toma, toma ya Toma, toma Toma, toma Toma El equipo aumentado Toriko, Goku y Zebra Personajes de combate Ichigo Oga Y Bebe Y Bebe Bell Y Hiei Naruto Yusuke Y Gon Madre mía Un aliado nuevo Personaje de combate Kiyua Que viene solo Para proteger las tres llaves Las escondí hace mucho tiempo Las llaves se encuentran En esto Un momento Ya hace mucho tiempo de eso Y vaya, se me ha olvidado Os toca a vosotros encontrarlas Preguntad a alguien Nos ayudará Dirigiros al norte O al este Bueno, haced lo que podáis Pues nada Parece que hemos llegado Hasta el final de este episodio Espero que os haya gustado Ya sabéis Un like Y un favorito Y nos vemos muy pronto Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!